El performance es una palabra en inglés que utilizamos aquí en México porque hay un género de arte que se llama performance art. El performance art, si lo tradujéramos de una manera seria al español, regularmente le llamamos arte acción porque performance tiene que ver, la palabra en inglés, con desempeño, con ejecución, entonces ejecutar, desempeñar algo en español tiene que ver más con la palabra acción. En 1991, a raíz de un viaje que hice a la ciudad de San Francisco, una buena amiga mía tuvo la idea de regalarme este cuaderno para que fuera escrito a manera de diario de lo que me iba pasando en el viaje. Me voy a permitir leer algunos fragmentos de estos diarios que empecé desde 1991 y aproximadamente hasta 1998. La dedicatoria de mi amiga dice, para el admirante don Carlos Jaurena y Ross, deseándole travesía aventurosa, este libro bitácora hecho a mano, ejemplar único, México te nos titlan a los 30 días del mes de octubre de 1991, año del eclipse, de la cartógrafa y doctora Elizabeth Romero. Hace una semana me encontraba yo sin trabajo y sin dinero, así que le hablé a David Swift para que me prestara 50 dólares. Él accedió a prestármelos y me dirigí al Museo Mexicano a recoger el dinero. Ahí me encontré a Julia y me preguntó si quería trabajar como custodio en el Museo Mexicano. Por supuesto, le dije que sí y al día siguiente ya estaba yo trabajando muy trajeado en aquel lugar. Días después, llegó el contador del museo y me pidió que llenara mi hoja de impuestos. Así lo hice, pero por alguna razón se enteraron que yo no tenía green card y hoy me despidieron del trabajo. Casi lo olvido, vino el trí a tocar aquí en San Francisco y Miguel y yo llegamos haciendo panchos con las credenciales de la postmoderna. Nos dieron pases de prensa y al final entrevistamos a Lora con cámara de video. Manejando el sonido estaba Pepe Argil y su hermano, como secre, otro chavo del look. Ahora son las 6.20 pm, el cielo está completamente oscuro y yo estoy en mi cuarto, que me parece un poco extraño. Hace unas horas desmantelé mi taller. A pesar de que dejé un escritorio con latas de pintura encima, el cuarto parece ahora más dormitorio. La grabadora tiene otra acústica, pero continúa obsesivamente en tocar Double Nine-Nine-FM. Aldo, el dueño de la Galería Polanco, vino hoy a las 3 pm y se llevó con mi ayuda más de 15 piezas para la exposición y dentro de unos minutos vendrá por las que faltan. Mientras cociné unos ricos chilaquiles con frijoles que todo el mundo se chupó los dedos. Como ayer estuve comprando en ventas de garage, hoy solo me quedan 25 centavos. Todos mis compañeros de casa se habían salido, cada quien por su lado. Recibí una llamada de Camil que me invitaba a un Reven en Berkeley. Estuve dudando entre ir o quedarme a echar la hueva, pero estaba aburriéndome durísimo, así que fui a Berkeley, llegué a Reven y casi ni había nadie, eran las 4 pm. Fue llegando gente como punks, rastas y demás gente loca. Algunos se pusieron a tocar. Una señora de 80 años de edad cantó un rato. Era algo entre surrealista y kitsch. A las 7 me fui a mi casa, tras hacer un fraude en el metro con un pase que no debo de usar. Decía que ayer tuve una lucha cuerpo a cuerpo con el muro que estoy pintando, pero al final gané y casi quedó listo el fondo, que es un cielo azul con nubes. Salí de la escuela a las 6 pm y me dirigí a mi casa. Cuando llegué, encontré una carta de mi hermana Carmen que vive en España. Luego me engorraché con vino tinto que le regalaron a Miguel. Tras una rica cena de quesadillas y frijoles, me dormí. Hoy fui al correo a recoger un paquete que me llegó de México y que me lo manda Carolina. Era un muñeco de trapo que soy yo, es decir, Carlos Jaurena de trapo. Me gusta mucho realmente. Carolina lo hizo muy bien. Ya todo estaba bajo control, así que en la mañana me dediqué prácticamente a echar la hueva. En la tarde fui a la casa de Camil y le regalé una de mis piezas. Ella me invitó a cenar en un restaurante de comida tailandesa. Estuvo muy rico y platicamos a gusto. Luego compró una botella de vino tinto y cigarros. Fuimos a su casa y me estuvo poniendo discos para que yo los oyera. Platicábamos mucho, a pesar de que su español es malísimo y mi inglés no es muy bueno. Yo la miraba a sus grandes ojos y su cuello desnudo y largo, y me daban ganas de abrazarla y besarla. Ella pareció notarlo porque me preguntó, ¿en qué piensas? Sin responder a su pregunta, la tomé suavemente de la mano y le dije, ven, siéntate aquí. Y como no queriendo, se sentó en el piso, de tal manera que yo al estar sentado en su cama, su nuca tocaba mi barbilla. La dolié con mis brazos y ella, entre molesta y sacada de onda, me dijo, oh, ya veo. Le pregunté que cómo se sentía. Sin dejar de abrazarla, me dijo que muy bien y mal. Y luego me explicó que todos sus amigos hombres querían lo mismo con ella. No sé dónde oí eso antes, pero le di la razón y me empecé a comportar un poco más frío con ella. Seguimos platicando y ella ponía discos tras discos. Luego se sentaba muy cerca de mí y yo la abrazaba suavemente. Le hacía caricias con mis manos en la cabeza y cuello. Luego, al notar que su respiración estaba un poco acelerada, me fui acercando más a su pecho, con mis dedos, hasta llegar a tocarle una chichi y besarla dulcemente en la mejilla. Ella volvió a decir que no quería llegar a más, aunque sus ojos y su piel decían lo contrario. Pero como a mí me sacaba de onda que una mujer diga que no, me hice el güey y me fui enfriando hasta que le dije que ya me iba. Llegué a mi casa a la 1 a.m. y no pude dormir pensando en lo cerca que estuve de tener mi única relación sexual en San Francisco. Recuerdo que ese día me dirigí al mercado de portales con la intención de comprar material para mis cajas. Y ahí pude comprar dos maravillosas estatuas de metal de un golfista y un atleta con su laurel en una de sus manos. Regresé a mi casa y traté de dormir un poco. Después me levanté y me arrasuré. Cuando ya estaba a punto de salir, llegó Gustavo y Hortensia. Platicé un rato con ellos y luego salimos juntos hacia el centro de la ciudad. Recogí algunas fotos que tomé en San Francisco. Le entregué una carta a Claudia Lazo, que Ana le mandaba de San Francisco, y fuimos a comer por ahí cerca. Terminamos y fuimos al Templo de Santa Teresa la Antigua para ver una exposición colectiva que organizó Aldo Flores. La exposición muy dispareja, como todo lo que hace Aldo. Me encontré a mucha gente que hacía tiempo, no veía. Al final de la exposición, fui a una cantina de la calle Moneda y en compañía de Armando Cristeto nos tomamos un par de cervezas. La cantina cerró sus puertas cerca de las 12 pm y el Reven continuó en casa de Aldo Flores. Cantú, Raúl Anforitas y yo llegamos en taxi. Después de beber tequila, chelas y platicar un buen rato, me fui a mi casa, no sin antes robarle un guante de boxeador de la casa de Aldo. Me desperté y me dio un buen baño y me puse a desayunar. Fui a la galería a trabajar y estuve sin nada novedoso que pasara, solo que Gaby Gutiérrez trajo su obra. Y andaba como loca. Salía a las 3.15 y me dirigía al SACS. Antes pasé a ver la expo de Francis Salis, que me pareció excelente. En el SACS le llamé a Mongo para pedirle prestada su camioneta y fui a su casa por ella. Me dirigía al SACS, donde todos mis cuadros, los 11, los llevé a mi casa y Rogelio me ayudó a subirlos. De ahí fui a dejar la combi de Mongo a su casa y me encaminé al SACS, donde había olvidado mi chamada y mi mochila. Cuando llegué al SACS, Armando Pristeto estaba montando sus fotos y yo me tomé dos chelas mientras él terminaba. Cuando terminó de montar, fuimos a comer un restaurante español llamado El Chico. La comida estuvo deliciosa y al terminar, Pristeto y yo fuimos a la agencia, pues él quería dejar un portafolio en esa galería. Me encontré a Samuel, me presentó a uno de sus amigos y nos dirigimos al bar El Taller. Uno de sus amigos, ya pedo, me quería ligar, pero yo muy diplomático, lo mandé a la chingada. Me tomé varias chelas más y ahí andaba yo aburriéndome cuando empezó un show que nunca en mi vida había visto, ni en TV o cine. El Taller, arriba de la pista, estaba rodeado de clientes del lugar. Subía un chico no mayor de 23 años y bailando se iba quitando la ropa hasta quedar con una diminuta tanga que solo le cubría los genitales. Inexperto y poco profesional en los primeros segundos, se despojaba de toda su ropa y toda la canción la bailaba con su pequeño calzón, con calcetines. El disc jockey anunciaba su partida diciendo algo así como, Este fue Beto, flaquito pero sabroso. Y con otra música subía ahora un obrero, un jugador con su equipo opuesto de fútbol americano, un gánster, un cowboy y otros dos personajes, uno a la vez y cada quien haciendo su rutina que finalmente era lo mismo. Salir bailando y quitarse la ropa hasta quedar con sus tanguitas y sus verguitas atrás de ellas. Todos estos muchachos por supuesto que tenían tiempo de ir a un gimnasio y hacer pesas, pues tenían un cuerpo musculoso y fuerte. El público le sobaba una nalga, una pierna, casi que el pito, aunque sea por encima de la tanga. Y uno que otro les ponía un billete de a cinco o de a diez dentro de la tanga. Yo, hoy casi un mes de que regresé de vacacionar de las playas de Guerrero. Si bien he producido unas cuantas cajas e igual número de ensamblajes, sí puedo decir que casi no he trabajado como me gusta. Esto se debe a que en principio regresé en números rojos de las vacaciones. Y en segundo, porque mi estado de ánimo anda bajo. Tengo que mencionar que no todo ha sido malo. Jaime Riestra, dueño de la Galería OMR, vino a mi casa y se llevó cerca de diez piezas mías. Víctor Mariña vino con todo el equipo de Canal 22 y tomaron video de mi obra y una entrevista que me hicieron. Así que fue un día de provecho. Ayer fue un día muy agitado. Primero, muy temprano fui al banco para cambiar unos cheques de viajero. Fue imposible. Luego vinieron por mí unos chavos de la UAM Xochimilco que me querían entrevistar en su escuela con todo y la obra. Lo bueno de esto es que conocí a una niña que me gustó y que se hace llamar Beatriz. Después, terminamos y me regresaron a mi casa. De inmediato salí a comer y regresando intenté una siesta sin éxito. Desperté cerca de las 8.30 am, me di un baño y desayuné un poco de papaya hasta que dio la hora de irme a mi sesión con Amando. Él insiste en que tengo que invitar a las chavitas de Polanco a salir. Regresé a casa aguantándome las ganas de mirar desde el consultorio. En mi casa hice algunas llamadas y luego descansé un poco viendo las noticias en TV. Se acercaba la hora de mi cita con Beatriz, así que con toda calma me dirigí al restaurante Pozzolcali de Avenida Cuauhtémoc. Beatriz llegó a la cita y comimos rico. Saliendo de ahí fuimos a tomar una cerveza a la cantina de Manuel. Estuvimos un rato platicando y salimos de ahí hacia la colonia Roma. En casa Lano nos sentamos a platicar. Finalmente tomamos un taxi que nos llevó a los cinemas Bucarelli. Entramos a ver la película de Cuenten Tarantino, Pulp Fiction. Una maravilla. Salimos del cine y tomamos un taxi que nos llevó a casa de Betty. Me despedí de ella con un suave beso en la mejilla. Regresé a mi casa en metro. Viernes nuevamente amanecí crudo, así que fui a desayunar y en la tardecita fui a entregar el proyecto del fideicomiso. En mi casa dormí una hora y descansé varias. En la noche Gustavo Salmones pasó por mí y juntos pasamos por Beatriz. De ahí fuimos por la novia de Gustavo. Ya todos juntos nos lanzamos a la casa de Bexabel Romero. Ahí había una fiestecita. Estuvimos un par de horas bebiendo, comiendo y platicando. Finalmente nos fuimos al Butterfly. Estuvimos bailando. Y ahí fue donde besé por primera vez a Beatriz. Venimos a mi casa y platicamos de que si iba en serio nuestra relación. Se acordó que sí y luego la llevé a su casa. Ayer domingo desperté cerca de las 10 am. Con un hambre fuera de sitio. Rápidamente me administré una dosis de quesadillas de tinga y queso. Regresé a casa y estuve viendo películas en video. A mediodía vinieron a visitarme Carlos Luna y unos gringos de Chicago para ver mi obra. No noté ninguna reacción positiva por parte de los gringos. Así que a ver qué pasa. A las 4.30 llegó Beatriz y nos encerramos en mi cuarto a ver películas. Rápidamente quedamos los dos en puros calzones. Y el faje fue intenso. Apagamos la televisión y estuvimos platicando de N cosas hasta las 10 pm que la llevé a su casa. Hace casi una semana que no escribo en este cuaderno así que trataré de recordar lo que me ha pasado en estos últimos días. El miércoles fui con Amando a terapia, trabajé en mi taller, fui a la zona en la noche. Trabajé todo el día en mi estudio, di por terminada la pieza migración y trabajo. En la noche vino Beatriz y después de un buen faje la llevé a su casa. Toda la mañana trabajé en mi casa. La tarde fui al Museo Carnello Gil. Recogí mi contrato de donación, asistí a la exposición de los niños y Maru me adelantó 500 nuevos pesos de la pieza que le vendí. Ayer sábado estuve gran parte del día pintando un cuadro que pienso titular con el nombre de El Mar Están Muy Lejos. Llegó en la tarde a casa Beatriz y comimos ricas hamburguesas que ella preparó. Vimos la película Malcom X en televisión por cable y al terminar nos fuimos al cine. Vimos dos crímenes, buena adaptación de la novela de Jorge Ibargüengoitia. Salimos del cine y caminamos a mi casa. En el camino compramos condones en un zambos. Y al llegar a mi casa hicimos uso de uno de ellos, en la sala. En un acto por demás erótico. Puedo decir que toda esta semana he estado trabajando en mi estudio. Terminé algunas piezas. El miércoles fui a comer a casa de Xavier Romero y me traje un cuadro de ella producto de un cambalache de obra que hicimos. También nos presentó a su hija que tiene cuatro meses de nacida. Se llama Danae. Ese día a las 6 pm vino Beatriz a mi casa. Íbamos a trabajar en la computadora pero no pudimos programarla. Así que mejor nos pudimos hacer el amor en la sala y luego en mi cuarto. Ayer jueves fui al centro. Estuve haciendo compras gran parte del día. Luego en la tarde fui con Esteban Erosky a casa de La Chelet. Y tuvimos junta para planear las expos del espacio. Luego regresé a mi casa en la noche. Fui con Tonatiuh. Hoy temprano he estado en mi taller trabajando y grabando música que me prestó Tonatiuh. Tengo un malestar en el cuerpo, la cabeza, no sé, pero me siento muy cansado. Ahora estoy en mi taller, pero creo que lo mejor es que me vaya a mi cuarto y duerma un poco. A las 7 pm va a venir algunas gentes para una junta de trabajo y ya veremos cómo funciona con este grupo de artistas que quiero echar a andar. Mientras tanto, este cuaderno se ha acabado. Mientras tanto, este cuaderno se ha acabado con este cuaderno. Mientras tanto, este cuaderno se ha acabado con este cuaderno. Mientras tanto, este cuaderno se han acabado con este cuaderno. ¿Qué más estamos haciendo aquí? ¿Qué más? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video